En la investigación enfermera hasta poco consumíamos poco a poca investigación y consumíamos investigación realizada por otros profesionales. Actualmente, según mi punto de vista, vamos despacito, pero vamos consumiendo y haciendo nuestra propia investigación. La investigación enfermera es un valor para el crecimiento y el desarrollo de la profesión que se encuentra en auge, pero todavía queda alguna asignatura pendiente. Sí, falta financiación. La investigación de calidad cuesta dinero. Hacer estudios estadísticos potentes, hacer ensayos clínicos rotundos es importante. Por otra parte, hace falta formación. Tenemos que seguir insistiendo en que necesitamos formarnos, etc. El tiempo, que ya lo he dicho, para que todo salga, necesitamos dentro de la financiación el apoyo del gobierno, de las universidades, de las instituciones. Y necesitamos revistas españolas de impacto. Nos cuesta mucho mandar nuestra producción científica a otras revistas, que son las buenas, queramos o no, son las que la gente compra, sobre todo ahí fuera. Investigaciones que, aunque se distribuyen por diferentes áreas, predominan en el campo de la atención primaria. En la atención primaria casi casi que se investiga más. Yo pienso que la enfermería en la atención primaria tiene un rol más autónomo que el rol hospitalario, con lo cual la investigación a lo mejor también es más fácil que la puedan hacer en atención primaria, pero hay menos recursos que en la atención hospitalaria. Como todas las monedas tienen su cara y su cruz. El envejecimiento de la población y la cronicidad es uno de los temas preferidos sobre los que investigar en casi todos los países del mundo. Hay muchas similitudes entre la investigación enfermera en España y en Estados Unidos. Ambos ponemos al paciente en el centro del sistema, trabajamos en equipo y, como ocurre en España, la atención primaria es el área más investigada por enfermedad y la cronicidad el principal tema.